No lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía.